Música Vamos a abrir primero aquí los cofrecitos gratis Venga Si, si, no lo ves Vale La presentación después de otra vez Vale, ahora el de oro Esto, esto Nada, el de Kronika Que me lo acabo de hacer, pero bueno Eso nadie lo sabe, nada Venga, lo mágico, resarciante Uno cada uno Venga, le doy yo la primera En este primero no Mejor, mejor Me cago en Vale, otro, otro, que empiece otro En este Venga, dale Vale, se ve con Llevar todas las comunes No No Eso, eso me comenta Aquí se va a ver Si, si Si Se lo ha sacado Se lo ha sacado Se lo ha sacado Se lo ha sacado El lugar Se lo ha sacado Ya lo sé Se lo ha sacado El cabrón no lo ha dejado dar ninguna Se lo ha sacado solo Se lo ha sacado solo Aquí, vamos Vamos Y vamos a Por el masico ahí Aleatorio Vale Va a darle J.S. Pro El primer paso El palo El palo Vale, vamos a darle otra vez Que no lo tiene Venga 4.3 Ese si lo tiene Ahora las chozas las tienes Tú, venga Vamos a parar un momento Y ahora nos vemos Vale, pues ahora le va a dar J.S. Pro Para Para mí Vamos a ver 3.3 3.3 Cementerio Me cago en la puta Que no tengo Vale, es un humazo Así Pero tiene dos chozas Está complicado Vamos a intentarlo Bueno Ya estamos aquí con el masico Que es una basura Pero bueno Vamos Va a comentar J.S. Pro Bueno Ya vuelvo Está aquí Está no en la de prueba Toto Llevo ya dos partidas Cementar Una que si se pica Uno Otra que si se pica Otro Y siguen sin pagarme Chavales Siguen sin pagarme Este hay que solucionarlo Ya, ya, ya Se voy a venir Y ya está Primera partida En la cual Los dos No se pican Esto es algo épico Y siguen sin pagarme Había muy buena Hasta la siguiente Igual Dentro de dos años Porque al paso que vamos Va a darle otra vez J.S. Pro El primero Pues luego Venga, dale Mucho, mucho más tarde Vale Pues Estoy jodido Bueno, ahora nos vemos Vale, ahora le voy a dar Mi segundo mazo Madre mía Vale, vale, vale Está bien Está bien Vale Monta con Valkiria Vale, perfecto Y choza de barba Para parar el gigante nubre Vale, vale Ahora nos vemos en la partida Bueno, ya tengo otra vez el mazo Vamos aquí Venga, sí Voy a donar Tira Comenta Aquí estamos otra vez Siguen sin pagarme esto Pero bueno Se hace lo que Se puede La crisis Esta que es muy mala Empieza Logan Bien Bien soltado Y el gigante noble Que se encierra en torre Buenísima Buenísima Bien, bien La verdad es que Pulga tiene un combo bueno De Minero Monta O de Valkiria Monta Que es el terror del mazo Eso te va a joder la vida Loan se retira de la partida La verdad es que Lleva Déjame hablar Se te ha empezado el móvil Hombre Ahora ya no Bueno Ya me acomodo en mi Creo que antes lo tenías trucado Era de los chinos Me importa un pepino Y Este es el mazo de mi primo Espero que le guste Se lo he hecho especialmente pa' eh Bueno Pues ya Bueno ya Ya me ha sobornado un poquico Monta Vamos a ver lo que sale Mira La brujica Triple Tenemos que tener el rayo Lo que pasa es que No te he podido sacar Estructura ¿Sabes? Bueno Ya tenemos mazo Vamos a darle a la Segunda partida Ya si gano Ya tiene que bajarlo Puta No se lo tiene Ménteselo todo 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 Va Pukake Pukake Ya está Eso es todo Lo que lleva son una flecha Y la bruja La que tiene a medio ¿Has visto? No tanques No tanques Es que le están Es que le están Nos faltaría Una más ¿Eh? No Porque si a lo mejor Tengo que dar tres partidas Ya está a lo mejor de tres Y yo lo hemos jugado Pero que a lo mejor de tres partidas Y esto Si lo hemos jugado Un partido Ya Que ahora quien gane Gana Y esto Antes de esta partida Que es la que decide Quien baja arena 1 Y quien se mantiene Vamos a preguntarle A cada uno de los jugadores Que decide Que hará Si se borrará la cuenta Si dejará de jugar al Clash Royale O subirá ¿Tú qué harás? Bajará y subiré Bajará y subirá Eso lo dijo ella ¿Y tú? De la ley la cuenta pública Porque no baje A mí me da mucho peso Pues ya no he oído su respuesta Y aquí está El palo O JDS Pro Generalmente conocido Para Bueno Este mazo ¿Para quién va a ser? Para elegirle El mazo ganador a Logan No tiene Tiene mago eléctrico No tiene mago eléctrico No tiene Esto Esto Guarrear Y volvemos Para elegir El mazo de Pulga Este es el mazo De Logan Sabueso Sabueso Con canutillos De esos Si Sabueso con canutillos Este suave jugarlo ¿No? Creo que ya llevas Practicándolo Tu tiempo Yo antes de empezar Ya digo que he perdido Llevas choza Volvemos Volvemos Con los mazos De cada uno Hemos cambiado Vamos a cambiar Porque 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 si Este es el mazo Pero este ¿Es tu mazo O quien? ¿Dónde se ha ido El palio este? Ay Bueno Te saca Hay un chispita Ahí todo aflamado Si que lo tienes Si lo saca Usted en el Mázo Pulga Señores Mázo Pulga Mázo Pulga Peca No tiene nada ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A ver chavales Tengo que decir algo Increíble Los cascos del Pulga Son Magi Tonto ¿Qué eres Tonto? Hacho Porque cuando Tú subes esto Es como si Suena un Pupu Yo me acabo De enterar Mózo Que son Magi Eso dijo ella Tú Tú Te 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 dirige Logan Logan Pensativo No me Malgaste El Si No lo había visto Es como Se ha camuflado Se ha bugueado Se ha pillado ¿Qué dices? Ya, ya, ya Ya, ya Escusa barata Sí, escusa barata Se ha visto Mentira Yo Aquí no he visto nada A cohete, a cohete Que el rayo El rayo no lo tiene Eso, perdón No, no lo Ya me guarro Porque no Esto ya va ahí Con todo Que se ve venir ¿Qué va? No 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 te muevas, hijo de puta Así ya Sí, como Es bueno No llega Puto Gordo No llega Vale Te pido Yo Te la mierda Básicamente No puedo No puedo Ahí, ahí El cohete Yo Yo Creo que te puedo La mosquetera Tío Habéis visto aquí Que Pulga No ha No ha mandado A Logan A la mierda Porque le daba pena Bueno Y vamos Yo le doy Al de Logan Venga A ver Madre mía No puede ser No puede ser Estoy follado Bueno, pues ahora Vale, pues ahora le voy a dar Al Logan Al mío Y vamos a ver Que me dé Un poco de suerte Un poco de suerte Mierda He perdido Bueno, chavales Ya he vuelto Han surgido Unos problemas Tenido en el baño Y digamos Que tenía que solucionar Un par de asuntos Exacto Que no Que no Que yo no sé Lo que es Bueno, venga Vamos No Eso es para mayor Es que ha perdido Es que ha perdido Loco Que eso es cohetes Yo voy con toda mierda Posible Madre mía Menos mal Es que me ha salido Alguien Ya está Lo que puedo hacer Te la pastilla Yo Aplanta Es una torre Inferno Atrás Detrás de la torre Del rey De tu torre Del rey Prepárate Rau Hostias Tengo que defender Más por como una torre Pues Un debatío Yo que he perdido Yo que he perdido Bueno, es el gigante Si me lo defiendes A testar Un beso No voy a traer Te lo defiendes ¿Me vas a atender? ¿Estamos locos o qué? Si ¿Me vas a atender? No, no, no No, no No Estamos aquí locos Ay Es que no te molestes Muchacho Coño Con el pedazo de mazo Que decías Que te había salido Bueno Se me está olvidando Comentar Como no Me pagan mucho esfuerzo No hago Ya Ya lo estáis viendo Ojo Tira todo lo que puedes Tira todo lo que puedas No pierdes No pierdas que bajas Así 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 No pasa nada Si es que no puede No puede Pulga Es que no para hacer trampa No puedo defender Tío No puedo defender Pulga No puedo defender Tío Ya me ya estuvo Con que defiendo Tío Tío Yo ya le voy a bajar Tío No me voy a perdido Bueno pues Logan tiene que bajar De arena Montepuerco Arena 1 Tío Tío